Muy buenas tardes con todos los presentes le damos la más cordial Bienvenida a este nuevo webinar a nombre de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades Soy el Magister Julio Vázquez Paraguya, Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial y Sistemas Quiero saludar a todos ustedes que se han dado su tiempo para asistir a este evento Y a través de la plataforma Zoom, así como a todos los que nos acompañan también a través de la transmisión vía FEIL El tema de hoy es Lean Startup, cómo crear una empresa de éxito sin morir en el intento Una temática sumamente importante, sumamente de interés en los últimos años, en las últimas décadas Y que se ha acentuado mucho más en estos últimos meses debido a la pandemia que tenemos a nivel global Estuve revisando unas estadísticas, nos indican que más de 2 millones de empleos se han perdido en nuestro país A partir del mes de marzo de este año Y escuchamos seguramente muchas veces decir que hay que reinventarse Hay que buscar nuevas formas de empleabilidad Y bueno, esta es la temática, esa es la orientación de la temática de hoy Así que espero que sea de su agrado Esperamos que contribuya con los intereses de los asistentes No debo dejar de mencionar también una estadística que me llamó la atención En cuanto a la cantidad de empresas que se están creando en nuestro país Según datos oficiales del INE Cerca de 700 empresas diarias se crean en nuestro país De esas, cuántas sobreviven, cuántas se mantienen Cuántas se sostienen, se mantienen en el tiempo Cómo es que podríamos disminuir la incertidumbre Justamente ese es el tema de hoy Así que para ello hemos invitado a Magister Rodrigo Valdivia Málaga Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa Magister en gestión de tecnologías de información Con estudios de posgrado en la Universidad Ramón Lul de Barcelona Cuenta con un diplomado en gestión de proyectos Cursó estudios de administración de negocios Y en desarrollo de tecnologías móviles Actualmente es CEO de APP Studio Consultora digital especializada en movilidad empresarial Desarrollo de software y marketing digital Por supuesto forma parte también de nuestra plana docente Estamos muy contentos de tenerlo como tal Él dicta justamente asignaturas relacionadas a administración de empresas Y a desarrollo de software Muy bien, bueno, para recordarles solamente que Pueden ir haciendo sus preguntas en la caja de Zoom Para que lo vayamos sistematizando Y hacerle alcanzar a nuestro ponente Asimismo debo recordarles que en la caja de Zoom Se les va a ir mostrando un enlace para registrar su asistencia Que nos permita entregarles el material que se va a mostrar hoy día Asimismo los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook LinkedIn, Instagram como Universidad de Ciencias y Humanidades Así que bueno, sin más por mi parte Vamos a darle el pase a Rodrigo Rodrigo, muy buenas tardes Adelante por favor Buenas tardes con todos Buenas tardes Julio Muchas gracias por la presentación Como bien ha dicho Julio El tema de generación de empresas en nuestros tiempos es muy importante Es este, yo creo que es uno de los más vitales hoy en día No hay quien no lo intente o no quien desee de alguna manera Contribuir al desarrollo a través de la creación de alguna empresa Y es cierto que en el Perú se crean muchísimas empresas De todo tipo La mayoría, el 80% o 90% no sigue realmente una metodología Simplemente trata de vender algún producto, algún servicio A costa de bueno, de lo que pueda A costa de lo que le alcance sus propias manos ¿No? Muy bien Entonces lo que nosotros vamos a ver hoy Como el título lo dice Vamos a hablar sobre Lean Startup Este es un enfoque específico Sobre cómo se crea una empresa desde cero O sea, cómo abarcar el todo desde cero Nosotros dentro de una empresa pues tenemos área de finanzas Área de marketing, área de tecnología Área de logística, de desarrollo, de administración De muchas cosas ¿No? Dependiendo claro del tipo de empresa también Pero, ¿cómo creamos todo eso? O sea, se hacen cuenta son muchas cosas Una empresa es muy compleja ¿Cómo empezamos? ¿Cómo logramos partir de algo concreto Y pues que surja Que signifique algo No que simplemente pues vendamos un producto Desde casa y lo enviamos Sino que crear realmente una empresa Con una base ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo acá les voy a compartir la presentación que tengo ¿No? Primero que nada Vamos a enfocarnos Bueno, el objetivo de hoy Es tratar de descubrir cómo hacer eso Y eso lo vamos a hacer a través del enfoque Lean Startup Algo muy importante Antes de empezar Lean Startup Pertenece a la familia de los enfoques ágiles Así que está basado en el aprendizaje Tal como lo es, por ejemplo, el muy conocido Scrum Las metodologías Lean Lean Manufacturing Lean de todo ¿Ok? Lean Startup también pertenece un poco a esa guía A esa línea ¿Ok? Así que lo que van a ver seguro En algunos casos Si conocen otras metodologías Este Tipo Lean Tipo Ágil Manifesto Ágil tal vez Se van a familiarizar un poco ¿Ok? Lean Startup Parte Parte de aquí, perdón ¿Dónde está? Ya, listo Parte de un libro Un libro Llamado justamente Lean Startup El método Lean Startup De Eric Rice Eric Rice Es también un emprendedor Que en su libro Expone Cómo es que creó una empresa Desde cero Y Y se dio cuenta Que en el camino Que necesitaba una metodología Para crearla Porque de nada le servía Pues un plan de negocio Un plan de negocio Hoy en día No nos sirve Normalmente Cuando nosotros salimos de la universidad Con tantos conocimientos O terminamos una maestría Un doctorado Lo que sea Este Nosotros dicen Bueno, voy a formar una empresa Voy a crear mi plan de negocio Voy a crear un plan de marketing Un plan financiero Un plan Este De todo Para tener todo bien calculado Y saber que esta empresa Pues va a tener Va a funcionar De cierto modo Yo ya sé lo que va a pasar Pero ese es el problema Que nosotros estamos tratando De De entender Qué es lo que va a pasar Y eso En realidad No lo podemos controlar Porque siempre Hay un ambiente externo Y no Es un ambiente Que no No lo podemos controlar Por ejemplo Este tema de la pandemia ¿Qué pasa si hubiéramos sacado Nuestra empresa Hubiéramos invertido mucho Y hubiéramos sacado Una empresa Que de repente Venda comida Este O de repente Una cadena De 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 restaurantes O de repente Pues no hubiera servido No No Nos hubiéramos ido de pico Con la pandemia ¿Verdad? Entonces ¿Cómo podemos nosotros Crear Sin perder tanto? El truco está En aprender No En ganar O sea No se trata de ganar dinero Ganar Este Ganar lo que sea Sino Tratar de aprender Aprender en el proceso Y aprender lo más rápido Que se pueda ¿Por qué lo más rápido? Porque si nosotros Aprendemos lo suficientemente rápido Ese Ese tiempo Que hemos gastado En aprender Va a ser tan pequeño Que en realidad No nos ha costado Tanto Como si nos hubiera costado Pues Haciéndolo con un business plan ¿Ok? Entonces La idea Parte de eso Vamos a ver Los principios De línea startup Para que esto se entienda Mucho mejor ¿Ok? A ver Acá tenemos Se me ha pasado Una diapositiva ¿Ya? Primero Analizando los principios De línea startup Tenemos que cubrir Primero El problema ¿Cuál es el gran problema? El que nos estamos enfrentando No solo hablando Del business plan Sino que Nosotros Estamos tratando De vender un producto Suponiendo De que le va a servir A un cliente ¿Ok? De que realmente Va a generar Un gran impacto De repente De repente Es un proyecto Social Que se yo De repente Es un proyecto Para el estado Pero estamos creyendo Que ese proyecto Va a generar Un impacto Y el problema Y el problema Está en que La mayoría De empresas Aunque no lo parezca Se cae O sea El primer año Ya entra En la bancarrota Por el hecho De que Trata de cubrir Algo Que Que no puede cubrir Es decir Trata de satisfacer Necesidades Del cliente Que en realidad El cliente Lo puede hacer De otra forma Son necesidades No cubiertas Si yo vendo Un producto Lo que sea Por ejemplo Esta camisa Le tiene que servir A una persona Si no me sirve Si no me sirve A mí Entonces No la voy a comprar Entonces La persona Que está ofreciendo Ese producto No la puede vender No la vende La tiene en stock Y se queda Entonces La principal razón Es que el producto Que estás vendiendo No sirve Esa es la principal razón Entonces ¿Cómo hacemos Que el producto sirva? Vamos a ver esto A ver Ya Primero Analizando El principio Ya habíamos hablado Primero Del business plan El business plan No soporta El contacto Con el cliente ¿Por qué? Porque trata De predecir algo Que en realidad No tiene forma De predecir Nosotros estamos Suponiendo Que va a suceder Esto Incluso nosotros En nuestro business plan Consideramos Los factores externos ¿No? Puede suceder esto Hay riesgos ¿No? Pero ¿Y qué pasa Si sucede ese riesgo Por muy pequeño que sea Entonces Este Vamos a perder Básicamente todo ¿Ok? Entonces La idea es No enfrentarnos Directamente a eso Sino aprender En el camino ¿Ok? Entonces El business plan No nos va a servir ¿Qué más? No dar por supuesto Perdón No dar por supuesto Lo que el cliente quiere O sea Estamos suponiendo Que el cliente Quiere algo En realidad Puede que no sea Lo que nosotros pensamos Nosotros pensamos Ah mira Sabes que yo he visto Un negocio Que puede funcionar Porque mira Hay mucha gente Que lo está haciendo Lo hago yo Y no funciona ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Qué es? ¿No? Lean startup No es ejecutar Un plan No es ejecutar Un plan Como les había mencionado Es aprender Lo más rápido Que podamos ¿Ok? Muy bien Vamos a analizar El ciclo Del lean startup Esto que ven acá Este ciclo Es como un Resumen ejecutivo Del libro O sea Esto es todo Lo que dice el libro Pero súper resumido En un solo gráfico ¿No? Nosotros Bueno Como siempre En todo proyecto Partimos de una idea No importa en realidad Que sea Nosotros la vamos a validar ¿Ok? La idea que tengamos Que puede que nosotros Tengamos una hipótesis Muy genial Mira Vamos a vender Un producto Muy revolucionario Que va a cambiar Muchas vidas Que va a apoyar A mucha gente Va a servir ¿Ok? Puede ser un producto físico Puede ser un software Puede ser un servicio Puede ser lo que sea Vamos a crear eso Tenemos esa idea Bueno La creamos Empezamos a crearla Creamos un producto inicial Al que le llamamos El producto mínimo viable Que ya vamos a ver Más adelante De qué se trata Ese producto Es un producto básico ¿Ok? Es un producto que en realidad No tiene todas las funcionalidades Pero tiene lo más importante Si se dan cuenta Esto se va apareciendo Un poco Scrum ¿Verdad? Un poco A la metodología de Lean Sacamos Una especie De prototipo ¿Ok? Al mercado Y ese prototipo Es el que lo vamos a validar Vamos a hacerle unas mediciones Vamos a medir Ahí lo tenemos Vamos a medirlo Luego vamos a generar Una serie de datos Vamos a aprender De dónde generamos Esos datos De los clientes Los clientes Son los que nos van a dar feedback Acerca de nuestro producto Vamos a aprender Del feedback Que nos ha dado Los clientes Y vamos a crear Nuevas cosas Vamos a generar Nuevas ideas Y vamos a decir Mira este producto Bueno no está tan mal Lo que pasa El cliente lo quiere así Vamos a modificarlo Y sacamos otra versión De nuestro producto mínimo viable Y así Hasta que el producto Funcione perfectamente En el mercado O sea Encaje Encuentre un nicho De mercado En el que Desenvolverse ¿Ok? Vamos a Sacar Todo este ciclo Que hemos visto Lo vamos a Desmenuzar Para que se entienda Mucho mejor Y para que sepamos Que es exactamente Lo que tenemos que hacer Primero Hablamos al comienzo De una hipótesis Cuando nosotros decíamos Bueno nosotros Tenemos una pequeña hipótesis Una hipótesis Que puede o no Ser cierta ¿No? Nosotros dijimos Acá por ejemplo En esta diapositiva Que tenemos Que tener ideas De las ideas Sale una creación Pero esas ideas Son en realidad Actos de fe Son hipótesis Son algo que En realidad Pues puede funcionar O no Yo me imagino que sí Pero puede que no funcione Y entonces Pierdo Entonces lo que voy a hacer Ahora Es Crear una hipótesis ¿Ok? Para crear una hipótesis Nosotros tenemos El muy conocido Canvas O bueno Nosotros Conocemos El Canvas ¿No? El que había El famosísimo Canvas Donde ustedes Pueden dibujar Un business plan Muy simple En una simple página Que explique todo Esta es una versión Del Canvas Que nosotros Conocemos Llamado Lean Canvas ¿Ok? El Lean Canvas Es muy similar Si ustedes dan cuenta Tiene casi lo mismo ¿Ya? Salvo que Algunas cosas Son por ahí Este Diferentes Por ejemplo Está por ahí El tema de los canales La estructura de costos El flujo de ingresos Tenemos Este ¿Qué más? La ventaja especial Los clientes Pero por el lado inicial Fíjense que acá Tenemos la parte De El problema ¿Ok? No partimos De Acá Y va la parte De proveedores En el Canvas Normal Acá tenemos El problema Partimos de un problema Al que le tenemos Que dar Una solución ¿Ok? Tenemos una propuesta De valor Y al final Pues ya están Nuestros clientes A los que vamos A satisfacer ¿Verdad? Ese problema Tiene una solución Hay un cuadrante Especial Para la solución Nosotros vamos A trazar Un Lean Canvas Acerca de esto ¿Ok? Un Lean Canvas Muy simple Como ven Como lo vemos aquí Y la hipótesis La vamos a remarcar En este Lean Canvas Vamos a crear Un modelo de negocio Utilizando un Lean Canvas Si gustan Pueden utilizar un Canvas No hay ningún problema Pero de hecho Para este tipo De metodologías Es más eficiente El Canvas No quiere decir Que el Canvas No nos va a servir También nos sirve En realidad Es casi lo mismo Pero este está Un poco más enfocado A la metodología A las metodologías Lean ¿Ok? Entonces Yo creo un modelo Digo Bueno, este es mi problema La solución Con esto tengo todo trazado ¿No? Estas son las métricas Que voy a utilizar ¿No? Ya vamos a ver En la parte de las métricas La propuesta de valor Que tengo Yo voy a vender tal cosa Que va a impactar en tal ¿Ok? Ya vamos a ver Algunos ejemplos Canales Voy a vender a través De que voy a traer A través de una web Una tienda física A través de un aplicativo móvil ¿Cómo voy a vender? Una ventaja especial Una ventaja que me hace único ¿Ok? Por ejemplo La propuesta de valor Pues si vendo ropa Puede ser Bueno, vender ropa Para hombres, mujeres y niños ¿Ok? Pero la ventaja especial Va algo como Mi ropa es Digamos Apoya A las personas Que trabajan En la sierra Es este Digamos Son tejidos De vicuña De alpaca Bueno, qué sé yo Entonces Mi ropa Tiene un aporte social A ese tipo de personas ¿Ok? Es importante Tener una ventaja especial Porque eso también Nos diferencia ¿Ok? Tenemos que ir marcando Cada uno A cada uno De estos cuadrantes Cuando terminemos Digamos Bueno, así van Esto es lo que me va a costar Yo voy a ganar De esta manera Acá tenemos Ingresos y los costos Marco todo ¿Ya? Lleno todo este canvas Y esto Va a ser mi hipótesis Porque yo estoy suponiendo Que todo esto es cierto Ahora esto Es lo que lo voy a Lo voy a llevar al mercado Y lo voy a probar ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer ahora Muy bien Partimos de la hipótesis Ahora vamos Bueno, vamos un poco Con los experimentos Voy a retroceder Un poco las diapositivas Quiero explicarles un poco El tema de la diferencia Experimentos y hipótesis Suena como que lo mismo Lo que voy a hacer En realidad En los experimentos Es probar cada cuadrante Por ejemplo En el problema Hago un experimento Acerca del problema Es probar De que el problema Realmente sea Un problema válido Yo digo Mira, las personas Tienen un problema tal cual ¿Ok? Pero Son personas que de repente No están en mí misma Posición ¿Ok? De repente viven En otro lugar De repente Son personas Que tienen Otras características Yo estoy suponiendo Por ejemplo Este tipo de carteras Le sirven a las personas Que tienen 40 años En adelante ¿Ok? Pero para comenzar Pues yo no tengo La suficiente empatía Porque para comenzar No soy una mujer Para comenzar No uso carteras Ni nada de eso Entonces Yo estoy suponiendo eso ¿Ok? Yo tengo que probarlo Realmente Entonces debo ver Que el problema sea válido Para eso hago un experimento El mínimo producto viable Lo que hace más bien Es verificar De que todo el modelo Sea válido ¿Ok? Vamos a verlo Un poco más adelante Eso es el tema De los experimentos ¿Cómo lo pruebo? Tenemos el A-B testing Que es colocar Dos versiones del producto En mercados diferentes Y ver cuál es el que funciona mejor ¿Ok? Por ejemplo En una versión Por ejemplo Digo que voy a vender Zapatos Para zapatos de deporte Con una horma muy grande Y en el otro Con una horma muy corta Veo cuál funciona mejor Y el que venda más El que traiga más tráfico Lo que sea Ese es con el que me voy a quedar Ese es el A-B testing Probar ¿Ok? Esas son las maneras Que yo tengo para probar Otra forma de probar Es a través de un landing page Es decir Creo una página Una página Y veo La cantidad de tráfico Que está llegando A esa página Esto lo hago Con otras herramientas Como por ejemplo Analytics ¿Ok? O también puedo crear un video Creo un video Que se lo puedan dar Incluso a los inversionistas Acerca de cómo es mi producto Lo grabo en un video Si una imagen Es mejor que mil palabras Imagínense un video ¿Ok? Un video Se los muestro Y mira Este producto funciona así De hecho Si ustedes conocen Por poner un ejemplo La empresa Dropbox Muy conocida Vendió su producto A los inversionistas A través de un video Creó un video Donde les explicaban Cómo es que iba a funcionar Dropbox Y de esa manera Y de esa manera Fue comprado ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Ah bueno Acá tenemos Plataformas de crowdfunding Donde en realidad No vendes No lo pruebas A un inversionista En sí Sino a todo un conjunto De inversionistas Muy grande Y cada uno Y cada uno Ponte aporta un sol Pero son un millón De personas Entonces tienes un millón Para tu proyecto ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Acá vemos una puerta Abierta a la nada Lo que estoy tratando De explicar aquí Es que puedo crear Un producto fake ¿Ok? Un producto entre comillas Que no existe Simplemente vendo el producto Pruebo que la gente Se interese por el producto Puede ser por ejemplo Un buen sitio En redes sociales Pruebo que se interese Aunque no lo tenga Aunque no lo haya creado Todavía no lo haya hecho ¿Ok? Pruebo que se interese Si tiene interés La gente Recién lo fabrico Se dan cuenta La gran ventaja Que tiene probar también De esta manera No tengo yo el producto Pero lo vendo O lo ofrezco Como si lo tuviera ¿Ok? Vamos adelante Vamos a hablar Ahora sobre el producto Mínimo viable Los experimentos Me permiten validar Cada cuadrante Ya Del Del canvas O del in canvas ¿Ok? Mientras el producto Mínimo viable Me va a permitir Evaluar todo Todo el El plan O sea Todo el in canvas Completo ¿Ok? Es bueno Una diferenciación En términos Pero bueno Esa es la realidad Como se plantea En el in startup ¿Ok? El producto mínimo viable Como les dije al comienzo Es un prototipo No tiene que ser Algo completo No tiene que ser Un producto Hay una gran diferencia Entre el producto Como vemos acá Y producto mínimo viable ¿Ven la gran diferencia? Yo tengo que darle al cliente Algo que necesite En un prototipo Y luego ya Le echo lo que yo quiera ¿Ok? Le echo lo que yo quiera Le pongo adornos Lo mejor Todo lo que me va a costar Mucho más trabajo Hacer luego ¿Ok? Entonces empiezo Con ese prototipo Tipos de producto mínimo Viables Al igual que los experimentos Tenemos las landing page Tenemos los videos Tenemos las plataformas Crowdfunding Pero también tenemos Pero también tenemos otras cosas Como por ejemplo Los mockups Los mockups Si ustedes han visto antes Pues es como una Como un prediseño ¿No? Un diseño previo Antes de Antes de fabricar el producto Yo muestro el mockup Al cliente De cómo funciona totalmente El producto Ahí está Le enseño Le muestro Cómo es que funciona También tenemos El tema Esto se le llama Este El conserje El conserje El que limpia ¿De qué se trata? De que todos Todas las personas Que participan en el proyecto Atienden a un solo cliente Si satisfacemos Todas las necesidades De ese único cliente Entonces Masificamos el producto ¿Ok? Por ejemplo Si nosotros queremos Ofrecer un servicio Ah bueno Tengo mi desarrollo Digamos Vamos a ofrecer Una consultoría ¿Ok? Una consultoría De Una planificación estratégica Para una empresa Yo necesito Un solo cliente Una empresa cualquiera Que necesite Ese tipo de De consultoría Voy a Yo he creado Ese tipo de consultoría Por cierto Ahora me junto con mi equipo Armamos la consultoría La llevamos a ser cliente Probamos que le Que le funciona Al cliente Así creo mi MVP Vuelvo a crear Otro MVP Una vez que Veo de que Está funcionando Lo voy mejorando Voy puliendo Mi MVP Mi producto mínimo viable Hasta que realmente El cliente pues Le genere impacto Le sirva Le aporte valor ¿Ok? Una vez que logre eso Pues el producto Ya recién lo puedo Masificar Este Se le llama así Como el conserje Es un término Que Eric Rice En su libro De Lean Startup Lo incorpora ¿Ok? Vamos a ver Más adelante ¿Qué tenemos? No siempre Nuestra hipótesis Va a ser cierta En algunos momentos Pues vamos a tener Que hacer algo Como lo que es Pivotar ¿Ok? Pivotar Significa Que nuestra hipótesis La vamos a cambiar En algunos casos Vamos a modificarla Y en algunos Algunos otros Vamos a cambiarla Totalmente Vamos a hacer otra cosa Totalmente diferente Ponte que Hemos creado un producto Que realmente Llevemos donde el cliente Y el feedback del cliente Nos diga Que este producto No nos sirve mucho Existe otro producto Muy similar Que me cuesta mucho menos Entonces lo que yo tengo Que hacer Es pivotar Pivotar Significa Que yo voy A cambiar Totalmente El producto Voy a crear Claro que mi idea Sigue siendo la misma ¿Ok? Estoy satisfaciendo Un problema Estoy tratando De dar solución A un problema Pero voy a cambiar El producto Voy a cambiar Mi modelo De negocio De repente El canal Por el que lo estoy vendiendo No es el correcto Estoy vendiendo Un producto online Para personas Que son mayores De 60 años Por decir O sea Eso no me va a servir mucho Porque esas personas No utilizan mucho internet O no No son muy ácidos A las redes La mayoría Al menos No todas ¿No? Entonces Yo tengo que cambiar El canal ¿Qué más podría cambiar De link canvas? De repente Puedo cambiar Las métricas Las métricas Que estoy utilizando No son las adecuadas De repente La manera De generar ingresos Yo estoy vendiendo Mi producto directamente ¿Qué tal Si utilizo Este Algo Una paga mensual Una paga mensual Así como por ejemplo Netflix Esos productos Que mensualmente Tú pagas Y tienes todas las películas ¿No? Ok Vamos a hacerlo Así de esta manera ¿No? Entonces De repente La manera que estoy vendiendo No es correcta Entonces tengo que analizar Eso Y en el análisis Lo que yo voy a lograr Es pivotar Pivotar significa Que yo voy a modificar El producto Si es que no Pivoto Lo que debería hacer Es perseverar Perseverar quiere decir Que continúo con mi hipótesis Y la voy Y voy mejorando Mi producto mínimo viable De hecho Que cuando yo persevero Mi hipótesis Significa De que mi hipótesis Si es cierta Entonces Puede que No necesariamente Me tengo que seguir contento Porque tengo mucho trabajo Por delante De hecho ¿Ok? Tengo que seguir validando Y pulir mi producto Porque recordemos Que es un producto mínimo viable Si yo le añado más cosas Tienen que aportar Esas cosas nuevas Que le voy añadiendo También tienen que ir Aportando valor Porque si yo le añado algo Que a un producto muy bueno Que el cliente ha querido Y que realmente Eso Esa cosa Esa pequeña cosita Que he añadido Le quita valor A mi producto Entonces puedo irme despidiendo Así que no me puedo alegrar Muy pronto ¿Ok? Debo ir siguiendo el ciclo No puedo terminar Hasta que realmente Alcance un hito nuevo Dentro del Lean Startup Que ya lo vamos a ver Más adelante Que se llama Básicamente El Product Market Fit Tengo que alcanzar El Product Market Fit Ahora lo vamos a ver De qué se trata ¿Ok? Vamos a ir un poco Más adelante ¿Ok? Vamos a ver Algunas métricas Antes de entrar Al Product Market Fit Y todo esto ¿Ya? Las métricas más utilizadas En Lean Startup ¿No? Primero que tenemos Que tener en cuenta Que existen una serie De métricas Que nosotros ya conocemos A las que les llaman En Lean Startup Se les conoce Como métricas vanidosas ¿Ok? Como por ejemplo El número de ventas El número de usuarios El número de descargas Que es un número ¿Ok? Pero estas métricas Realmente no me van a servir Aunque parezca que sí O sea El número de ventas Mientras yo más vendo Pues qué bueno ¿No? Pero en realidad No me van a servir Dentro de Lean Startup No tienen Ningún valor para mí ¿Por qué? Porque por ejemplo Digamos que yo estoy Yo creo un aplicativo móvil ¿Ok? Yo creo un aplicativo móvil Que yo creo que es muy bueno Y de pronto veo Que las descargas Van subiendo ¿No? Son este De repente Pasan unos Tres, cuatro meses Y veo que he llegado A quinientas descargas Entonces yo me alegro Que es muy bueno Pero dime ¿De qué forma habrán llegado Esas quinientas descargas? Esas quinientas descargas Pues de repente Han llegado Los primeros días Del producto Y al último Pues casi nadie ha descargado Yo veo Quienes están Quienes están En línea Cuáles son los usuarios Loggeados Y de repente veo A uno O a ninguno A pesar de que Todos lo han descargado Lo que pasa es que De repente Puede que Lo han descargado Lo probaron Y después Desinstalaron la aplicación ¿Ok? Entonces No me sirve O sea Un número No me va a servir Igual que el número De ventas Yo puedo decir Bueno he vendido Todo esto Pero he vendido Todo esto En el mes O de repente He vendido todo esto En el año ¿Ok? Que de repente Puede ser mucho O poco Pero de repente Lo he vendido Solamente en cierta temporada O bajo cierta circunstancia Y si no se vuelve A presentar Esa circunstancia Pues no me va a pasar Lo mismo No voy a tener Tanta suerte Para esto Voy a aplicar algo Que se llama Métricas accionables ¿Ok? En las métricas accionables Funcionan en el tiempo Es decir Yo a las métricas Normales Vanidosas Simplemente Les aplico el tiempo Y se convierten En accionables Por ejemplo En vez de decir La cantidad de descargas Yo puedo decir Cuáles son mis usuarios Activos Que yo tengo en el mes ¿Ok? De repente En vez de cantidad de ventas De repente cantidad De ventas En el día O en la semana Mientras más corta mejor Depende mucho del producto Claro ¿Ok? De repente en el día En la semana Que no pase del mes Claro Es la idea O de repente La cantidad de conversiones ¿No? La cantidad de recurrencia Recurrencia quiere decir Cuántas veces El usuario Que ha comprado mi producto Ha vuelto a comprar mi producto ¿Ok? Ha vuelto a entrar De repente Este El usuario Que se ha logueado Se ha vuelto a loguear ¿Ok? El usuario Que ha entrado Vuelve a entrar Vuelve a comprar ¿Ok? Esa es la recurrencia Eso me va a servir mucho más ¿No? Usarios que vuelven a comprar Son reincidentes en mi producto Eso me aporta mucho más valor Los usuarios activos Número de instalaciones El NPS Bueno Esto más Es una métrica Que en realidad Es una métrica No cuantitativa Sino es una métrica Cualitativa El NPS O Net Promoter Score Me sirve Como una encuesta Es una encuesta En la que En la que yo digo De 1 a 5 ¿Qué tanto recomendarías Mi producto A un familiar A un amigo? Eso que te hacen A cada rato Ese es el NPS Es una encuesta Muy conocida Que da un enfoque Muy cualitativo Y es una métrica Muy De las métricas Cualitativas Seguramente Que es la mejor Para poder dar Un feedback De los clientes ¿Ok? Todas estas métricas Son feedback Para nosotros Y bueno Los indicadores Embudo Los indicadores Embudo Rápidamente Les explico Se trata De un conjunto De indicadores Que yo voy a tener Por ejemplo Hay 100 personas Entran a mi página De las 100 personas Solamente 50 Se loguean ¿Ya? Voy en el embudo De más a menos ¿Ok? 100 Entran a mi página 50 Se loguean De repente 30 Buscan O algún producto De repente 10 Encuentran el producto Y 5 de ellas Compran Entonces la métrica Embudo Consiste en Mapear todo eso ¿Ok? Mapear ese embudo De las 100 ¿Cuántas están Llegando al final? ¿Cuántas están Llegando a la conversión? Es decir A la compra ¿Ok? Eso también es una métrica Muy Muy importante A ver Vamos más adelante Etapas en Lean Startup De esto les hablaba Hace un momento Estas son las etapas Por las que vamos a pasar En Lean Startup Tenemos el Problem Solution Fit Esta etapa La terminamos Una vez que hemos comprobado De que el problema Que realmente Que nosotros pensamos Que es un problema Realmente sea un problema Válido Que realmente Aporte valor A los clientes ¿Ok? Que es diferente Al Product Market Fit Product Market Fit Es cuando yo ya sé Que el producto Que estoy vendiendo Está aportando Mucho valor No el problema O sea No estoy solucionando Un problema O sea Una cosa Es saber que mi problema Es un problema Válido Y otra cosa Es que mi producto Sea un producto Que realmente Aporte valor De repente Puede que Haya encontrado Un problema Válido ¿Ok? Que un problema Que realmente Sea cierto En nuestra realidad De repente Mira yo quiero Comprar comida Muchas personas No pueden comprar comida Al menos En el inicio De la pandemia Sobre todo No pueden salir No pueden comprar comida Entonces Este El problema es ese No pueden comprar comida Y la solución Que yo voy a dar De repente Es el Deliver Que puede que no sea El válido Puede que haya Otras soluciones Incluso mucho mejores ¿Ok? Pero yo le estoy dando Solución a un problema Cuando yo Tenga ese producto Válido Es que ha alcanzado El Product Market Fit ¿Ok? Una vez De que mi producto Este terminado Ojo Que el Product Market Fit Lo alcanzo Al final De todos los MVP Cuando ya he recorrido El ciclo Muchas veces Hasta que realmente Mi producto Le sirva al cliente Totalmente No tenga ninguna Ninguna objeción Y mi producto En su totalidad Aporte valor ¿Ok? Muy bien Luego de eso Sigue la etapa Del motor de crecimiento El motor de crecimiento Es Aquí Ya he terminado Básicamente De aprender O sea Ya he terminado De aprender Ahora solo debo Decidir Cómo crecer De repente Crezco En un área geográfica De repente Crezco En un nicho De mercado Diferente ¿Ok? De repente Estoy vendiendo Un producto Para hombres Y ahora voy a vender Para mujeres De repente Crezco En otro país Me voy a otro país A vender ¿Ok? Debo tener en cuenta Esas cositas ¿Ok? Y una vez hecho eso Ya puedo dispararme Es decir Puedo gastar Todo el dinero Que necesite ¿Por qué? Porque es un producto Validado Ya sé que el producto Sirve Ya está Ya aprendí Ya conocí Que le ha servido A mis clientes Me han dado un feedback Genial Y ahora Mi producto Sirve Una vez que sea Que mi producto Sirve ¿Por qué no debería Gastar todo Todo lo que pueda Bueno, no todo lo que tenga Todo lo que pueda Para poder Dar a conocer Mi producto Y que llegue Pues a todo el mercado Posible Ahí es donde Le meto el punch Bastante marketing Porque es un producto Que vende Ya está validado No es como un business plan Que en el business plan Pues yo Me voy a todo el mercado A vender Con un producto Que yo asumo Que sirve ¿Ok? Pero yo en este momento Yo ya sé que sirve He alcanzado el product market fit Es el hito más importante Dentro de Lean Startup El product market fit ¿Ok? Entonces lo que yo ya puedo A lo que yo puedo acceder Ya es a la última etapa Del escalamiento ¿Ok? Que es vender el producto En masa Vamos a ver Un poco de Esta parte es algo adicional Que no está explícito En el libro De Eric Rice Que es las formas De financiamiento Hay muchas formas De financiamiento De una startup Para los interesados Que es el bootstrapping Bootstrapping Es como el bolero El que limpia sus zapatos Es en inglés El bootstrapping Y significa Que tú Con tus propios recursos Con la tuya Vas a financiar Tu proyecto ¿Ok? Es un método válido Otro método Es friends and family Amigos y familia Te van a ayudar A financiar tu proyecto Acá empieza lo bueno Empezamos por las incubadoras Y aceleradoras Que son los que financian Tu proyecto Ojo que Pasado la familia Y amigos Lo menos usual Es que vayamos a un banco Generalmente Para financiar un proyecto No nos vamos a un banco ¿Ok? Lo que vamos a ir a hacer Es ir a una incubadora Una aceleradora Que nos va a apoyar O a otro tipo Que vamos a ver ahorita A otro tipo de entidad ¿Ok? La diferencia entre incubadora Y aceleradora Radica en que Básicamente la incubadora Nos va a ayudar Desde las etapas iniciales Básicamente Desde que nosotros Tenemos la idea De nuestro producto Y la aceleradora Nos va a ayudar A medio camino Digamos A la aceleradora Le tenemos que decir Algo como Mira Nuestro producto Ya se está vendiendo Ya está cubriendo tal Ahora necesito dinero Para poner un poco De marketing Y publicidad De repente Entonces la aceleradora Ahí recién va a meter dinero ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Los Business Angels Los Business Angels Funcionan muy parecido A las incubadoras Y aceleradoras Pero se caracteriza Porque estas personas Son emprendedores También como nosotros Que ya digamos Tienen muchos Otros emprendimientos Han vendido Sus empresas anteriores Y ahora están apoyando A nuevos emprendedores A través de financiación Es exactamente lo mismo O sea Hacen lo mismo Que las aceleradoras Y las incubadoras Básicamente Igual ¿Ok? Un Venture Capital Básicamente Es un conjunto De empresas ¿Ya? A las cuales Yo puedo acceder Este Pero la diferencia Entre las incubadoras Y aceleradoras Es que La inversión Que realicen En mí Si es reembolsable Las incubadoras Y aceleradoras No ¿Ok? Los programas De aceleración De incubación Por ejemplo Startup Perú Y todas esas cosas Ese dinero No se reembolsa ¿Ok? Ellos tratan De obtener ganancias Si el proyecto gana Si no gana Pues ni modo Pero el Venture Capital Si te pide Después de Digamos 10 años 5 años Dependiendo del proyecto Que te pide Que se empiece A hacer La desinversión Es decir Tienes que ir Devolviendo ese dinero Pero luego De un periodo Muy largo ¿Ok? O sea Son más Son unos 10 años Aproximadamente ¿Ok? Recién empezar a devolver Y MediaFore Equity Que es uno de los Uno de los métodos Que recién Bueno Está 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 surgiendo Está apareciendo O ya se Bueno En algunos países Ya se está desarrollando más En Estados Unidos Obviamente que ya está Muy bien desarrollado Y se trata De Vender nuestro producto A través de los medios De internet Bueno No necesariamente internet Puede ser la televisión La radio Y ofrecerle A la radio A la televisión Un porcentaje De nuestra empresa A cambio de que Hagan publicidad De nuestro producto Eso también nos sirve Bastante Porque Bueno Básicamente Pues la empresa Gana un porcentaje Le sirve Y nosotros Pues no No tenemos Ninguna cosa Reembolsable Ni nada Algo que de repente No nos convendría Tanto En esta En esta En esta parte Es que No tenemos Alguien que nos ayude En la incubadora La aceleradora Los business angels Y algunos Venture capital Que no siempre No siempre es así Va a haber alguien Que nos apoye Que nos diga Este Mira tenemos que hacer esto Sigue esta metodología De hecho hay muchas personas Que conocen Sobre Lean Startup En este tipo De De Entidades Incubadoras Aceleradoras Business angels Ok Pero en los medios For equity Y en En la mayoría De venture capital No lo tenemos Ok Así que tenemos que tener En cuenta esto Mucho ojo Ok Bueno Sigamos más adelante ¿Dónde Bueno ¿Dónde los encontramos? Bueno Actualmente en nuestro país Hay muchos sitios A los que podemos acceder Ya les mencioné Startup Perú La mayoría son de las universidades Hay Startup En la En la católica En la universidad Del pacífico Hay en la uni En la samarcus No estoy seguro Si hay uno Me parece que también hay uno Hay empresas de incubadora Solas Hay por ejemplo Unas privadas Que están por acá El ACM Ventures Hay otra que no está acá Que se llama Investa Ok Que no está por acá Me parece que en el gráfico Que es también privada Que también Participa en proyectos Sobre todo de tecnología Eso también Me está volviendo Hay algunas incubadoras Y aceleradoras Que están enfocadas Específicamente En En un En un nicho O sea Algunas aportan De repente En tecnología O sea Están especializadas En tecnología Y te van a apoyar Muy bien En esa rama Otras de repente Están muy especializadas En productos De manufactura Ok En productos físicos De manufactura De repente Otras están especializadas Incluso en algunos países Hay especializaciones Muy Ya Mucho más Más Digamos Va la redundancia Especializadas Ok De repente Hay una incubadora Aceleradora Que está especializada Solamente En la agricultura Y solamente De cierto producto En particular Ok O sea Pero esos son otros países Donde se da mucho más Por ejemplo En Estados Unidos En Europa Ok Entonces A estas podemos acceder A todas ellas ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Bueno Este Para finalizar Porque ya Ya estamos También un poco Sobre la hora Vamos a ver Algunos casos De éxito Y de fracaso Ok Casos de éxito Por ejemplo Tenemos Spotify Que también Utilizó Lean Startup Aunque no lo conocía Porque en ese tiempo No se hablaba mucho de ello Sin querer Empezó con un producto Muy pequeño Lo que hizo En un comienzo Spotify Fue tratar De solucionar El problema De la piratería De la música Ok Lo que hizo Fue vender solamente A ciertas personas Su producto O sea Solamente podías Acceder a Spotify Por invitación Te tenían que invitar Ok Entonces de esa manera Ellos validaron Que realmente Las personas Quieran su producto Si las personas Tratan de que los inviten O piden que los inviten Entonces Porque realmente Quieren su producto Muchas personas Pues estaban demandando ¿No? Entonces Spotify Ahí se vendió Ok También tenemos Zapos El dueño de Zapos Es un emprendedor Que empezó Es una tienda de zapatos Ok Zapos.com Es una tienda de zapatos Ellos Él Esa Este emprendedor Empezó Yendo a las tiendas A tomar fotografías Tomaba fotografías De los productos Y los compraba Los ponía en su página web Los ponía en su página web Y las personas Compraban el producto Entonces Él En su MVP Lo que hizo Fue no hacer No hacer ningún Delivery Ni nada No tenía stock No tenía nada Ok Simplemente Iba a la tienda Donde tomó la foto De ese producto Una vez que lo compraba Tomaba la foto Y luego Este Iba 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 a la tienda Estoy desordenando un poco Iba a la tienda Compraba ese producto Y lo llevaba Y lo llevaba donde su cliente Tal vez no ganaba mucho De hecho Básicamente no ganaba Porque de repente Hasta en su pasaje Se le iba la ganancia Ok Iba en menos Pero probó De que por la web Se pudieron vender zapatos Ok No necesariamente Al comienzo Tenemos que ganar Imbu 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 Es una empresa De 3D Ok Es una empresa De avatars 3D Parecido a Second Life Si han probado Una vez Second Life Imbu Es la empresa De Eric Rice Es la misma empresa Que ejemplifica En todo A lo largo De todo De su libro Eric Rice Y que también fue La que utilizó Lean Startup Porque ahí la ejemplifica Ok Las otras dos Son empresas peruanas Laboratoria Es una empresa Peruana muy conocida Que es un proyecto social Que es una Es una Es una escuela De desarrolladores Pero solo para mujeres Ok Es para apoyar El tema De la inclusión De la inclusión femenina En nuestro país Y todo eso Como desarrolladoras Después está Llegandotucasa.com Este es muy especial Porque este 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 emprendimiento Surgió en plena pandemia Este emprendimiento Trata de hacer De llevar Los productos A tu casa O sea La persona Que empezó Que fue un Este Fue un empresario Peruano De Con su esposa Ok Ambos se juntaron En su casa Crearon una página web Donde Tenían un directorio De todos los establecimientos Que lo vi Pueden entrar a la página Llegandotucasa.com Ya O perdón Llegamosatucasa.com Entran a la página Y ven Ya Solamente en Lima Creo que hay algo De 500 500 establecimientos Registrados Ok Se han extendido En Lima Han creado otra página Enfocada solamente A delivery De restaurantes Ok Muy Muy Este Muy buen Emprendimiento Y bueno Algunos casos De Este Fracaso Como Doctor 24 Que Básicamente Lo que hizo Doctor 24 Que No No Siguió Al pie De la Extra Obviamente Las normas De Lean Startup Sino que Lo que hizo Fue Un business Plan No No Funcionó Doctor 24 Trata De un Directorio De médicos Ok Las personas Llaman A los Médicos Pero Se dio cuenta Que Bueno Al menos El lugar Donde Lo Desarrolló Que fue En España Ya Se dio cuenta De que La mayoría De las Personas Prefiere Ir al hospital A que Venga Un médico A su Casa Como Que No Les daba Mucha confianza De repente No Funcionó En su Momento Que Se yo Pero No No Le Funcionó Muy Bien Juiciero Creó Un producto Que Es muy Parecido A Nespresso Nespresso Vende Pastillas De 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 Café Para Poder Sacar La La Sustancia Del Café Juiciero Lo Que Hizo Es Crear Un Producto Que Exprime El Sumo De La Fruta O sea Te vienen Los Hachets De Las Frutas Los Metes A La Máquina Y Te Sale El Sumo Ahí Pero Al Igual Que Decíamos Al Comienzo La Gente No Se Interesó Por Un Producto Que No Quiera Comprar Se Dieron Cuenta De Que De Que A Las Personas Le Salía Mucho Más Barato Comprar Esta Máquina Vale 700 Dólares Entonces A las Personas Preferían Mejor Exprimir Sus Propios Productos Frescos Que Comprar Esta Máquina Así Que No Sirvió Entonces El Emprendimiento Se Fue Porque Vendieron Un Producto Que No Sirve Y Todo Lo Que Invirtieron Y Para Crear Esta Máquina ¿Verdad? Entonces No No Sirvió Mucho Después El Trata Vender En Una Caja Productos Para Las Mamás En Plena Gestación ¿No? Por Ejemplo Este Crema Para Sus Estrías De Repente Algunas Recetas De Alimentos Todas Las Cositas Que Vamos Acá Alimentos Bebidas Algunas Vitaminas Que Se Yo Incluso Para Las Primeras Etapas Del Posparto Cosas Para El Bebé De Repente Algunos Borritos Zapatos Todo Eso Lo Que Valía La Caja Si Lo Compraban Todo Este Uno Por Uno Era Mucho Menos O sea La Caja Les Costaba Mucho Menos Es Una Caja Que Costaba Algo De 50 Dólares Eso Fue Un Proyecto En España Fue 50 Euros Lo Que Les Costaba La Caja Los Productos Que Estaban Dentro De La Caja Valían Mucho Menos De Product Market Fit Y En La Etapa Del Motor De Crecimiento Cuando Llegaron El Escalamiento Invirtieron Muchísimo Dinero En Expandirse En Otros Países Y Se Dieron Cuenta Que En Otros Países La Realidad Es Que No Lo Hacían De Esta Manera No Les Interesó La Caja Preferían Comprarlo De Tiendas En España Si sirvió Muy Bien Y sirvió Mucho En España Entonces Como Invirtieron Demasiado La Empresa Se Fue A La Quiebra Ok Los Inversores Invirtieron Con Venture Capital Es 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 Pasaron Por Una Etapa De Desinversión Así Que Tuvieron Que Volver A Devolver El Dinero Después De Cierto Periodo De Tiempo Y Entonces La Empresa Cayó La Empresa Entró La Quiebra Ya No Podían Vender No Podían Seguir Fabricando Sacando Su Producto Y Quebró Ok Entonces No Nos Alegremos Con El Problem Solution Feed Product Market Feed Ok Tenemos Que Llegar Hasta El Escalamiento Listo Y Eso Es Todo Chicos Entonces Eso Es Todo Este Me Parece Que Justo Estoy En Hora Espero Que Les Haya Servido Mucho Lo Que Les Acabo De Explicar Y Estoy Atento A Todas Sus Preguntas Muy Bien Muy Bien Excelente Rodrigo La verdad Que Nos Has Dado Un Resumen Bastante Amplio De Lo Que Significa Este Esta Metodología Del Lean Startup Justamente Para El Emprendimiento De Los Negocios Acá Los Asistentes Esperamos De Que Hayan Disfrutado Y Aprovechado Estas Experiencias Tuyas Estas Recomendaciones Tuyas Y Estaremos Atentos A Las Preguntas A Ver Si Es Que Estaríamos Atentos A Través Del Chat De Zoom O A Través De Facebook Live Para Hacértelos Ligar Rodrigo Mientras Se Van Animando Los Amigos De Asistentes Voy Formulándote Algunas Inquietudes Que Yo Tengo Rodrigo Por Ejemplo Por Ejemplo Tú Hablabas Del Aprendizaje ¿No Cierto? El Aprendizaje Significa De Que Tú En Lo Que Vas Emprendiendo Vas Conociendo Ciertas Cosas Y Lo Vas Retroalimentando Para Para Ir Reorientando Tu Estrategia De Negocio Ese Aprendizaje Va De La Mano También Con El Conocimiento De Experiencias Externas ¿Verdad? Como Las Que Tú Nos Has Estado Mostrando Seguramente ¿No? Sin Embargo En Nuestro País Rodrigo Pareciera Que La Cultura Empresarial Todavía No Se Está Promoviendo Mucho Desde La Formación Universitaria Te Lo Digo Esto Porque En Las Estadísticas Que Tenemos En Nuestro País Por Ejemplo El Año Pasado Se Han Creado Cerca De 9000 Empresas En Nuestro País Sin Embargo En Colombia Han Llegado A Cerca De 300 Mil Empresas Y En Estados Unidos Ni Que Decir Entonces Te Pregunto ¿Es Un Poco La Cultura Empresarial Que Debe Promoverse Desde Las Universidades O ¿Cuál Es Tu En En Ese Sentido? Sí Muchas Gracias Por Tu Pregunta Julio Mira De hecho Esto Es Algo Importante Es Importante Que En Las Universidades Haya De Repente Materias Enfocadas Al Emprendimiento Que Realmente No Hay Muchas Si Se Da En Algunas Universidades Si Lo Tienen Otras No O De De Algunas Que Lo Mencionamos Solamente Parte De Una Materia Que Lo Hacen En Un Tema Ok Dentro De Su Materia Pero No No Lean Startup No Se trata De Estar Ahí Sentado Por Ejemplo Y Tratando De Ver Todo En Internet Uno Tiene Que Salir Tiene Que Buscar Tiene Que Buscar A Sus Clientes Hay Que Enseñar A Los Chicos Cómo Hacer Eso De hecho Yo Creo Que O Creería Que En Todas Las Carreras O Al Menos Este Todas Todas Las Carreras Universitarias Al Menos Deberían Llevar Cursos Especializados O Con Especialistas En Marketing En Finanzas No Solo En Lean Startup Porque Hay Muchas Otras Metodologías Ok Y Que Conozcan Un Poco Sobre La Empresa En Sí Porque Las Personas Que Salen De La Universidad Si O Si Se Van Enfrentar Al Mundo Empresarial No Solo Creando Su Emprendimiento Sino Siendo Parte De Una Empresa Siendo Un Colaborador De Una Empresa Tiene Que Entender Cómo Funciona Esa Empresa Donde Ellos Están Ok Entonces Es Muy Importante Conocer Dónde Nos Desenvolvemos Cómo Nos Desenvolvemos Cómo Funciona Mi Empresa Que Vende Que Es Lo Que Hace Y Saber Quiénes Son Mis Clientes Desde Donde Estoy Ok Yo Por Ejemplo Soy Ingeniero De Sistemas Yo También He Sido Saber Qué Es Lo Que Hace Yo En Un Futuro De Repente Ustedes En Algún Futuro Piensan Crear Su Emprendimiento Y Todo Pero Si Es Que No Lo Hacen Desde La Empresa Donde Está Este No Va A Aportar El Suficiente Valor A Su Línea Profesional Ok Pero Como Dice Julio Es Muy Importante Que Esto Sea Desde La Base O Sea Desde La Un Curso En Lean Startup De Un Curso De Finanzas Un Curso De Marketing En Cualquier Carrera Incluso Hasta Para Un Abogado Que Tenga Un Curso De Marketing Y Curso De Finanzas Está Super Genial Debería Ser Así Porque Ellos Se Van A Desenvolver En Un Entorno Como Este Excelente Excelente Rodrigo Te Ahora Dejo Tu 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 Pregunta Entonces Lanzamos El Reto Ahí A Las Universidades Empezando Por La Nuestra Para Fomentar Un Poco Más La Cultura Empresarial Y De Emprendimiento Acá Tenemos Otras Pregunta Rodrigo Brevemente Jonathan Nos Pregunta Por La Caja De Zoom ¿Cómo Saber Si Nuestro Startup No Tiene Futuro O No Tendrá Éxito ¿Qué Tan Importantes Son Las Investigaciones De Mercado Para Una Startup En Todo Caso Ya En la Metodología Startup No Hay Una Investigación De Mercado En Si Lo Que Uno Debe Partir Es Por Una Idea Y Esa Idea Convertirla En Una Hipótesis La Idea El Objetivo Acá Es Aprender Lo Más Rápido Posible No Tengo Que Irme Investigar El Mercado Salir Y Hacer Una Encuesta Mira Te Gusto Este Producto Y Tal No Tengo Que Crear Me Puede Decir Que Si Le Gusta Todo Genial Pero Puede Que No Lo Compre Después Ok Entonces La Idea Es Que Tengamos El Producto Ya En Si Ok Ahora Dice Cómo Saber Si Nuestra Startup Tiene Futuro O No Pues A Través De Eso Si Yo Saco Un Prototipo Se Lo Entrego Al Cliente Y El Cliente Lo Rechaza Es Que No Tiene Futuro Ese Producto Claro Ok Pero Si saco Un Producto Terminado Como Por Ejemplo El Que Les Puse En Las Diapositivas Juiciero Esa Máquina Que Costaba 700 Dólares Saco Un Producto Ya Terminado Esa Máquina Genial Que Saca El Sumo Y Todo Y Hasta Los Hachet Los Vende Si Saco Eso Y No Lo Quiere El Cliente He Perdido Mucho En Posible Ok Ok Rodrigo Acá Tenemos Otra Pregunta De Nuestra Participante A Ruth Regalado Nos dice Que Metodología De Construcción Recomendarías Si Mi Emprendimiento Tiene Una Parte Informática Si Voy A Ir Conociendo Mis Clientes Entiendo Que Sus Necesidades Van A Ir Modelando Recomendarías Ágil Para Una Startup Esa 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 Pregunta Ya En Emprendimiento Bueno Depende Mucho Del Proyecto Informático Que Se Va A Desarrollar Pero En General En Informática Está Muy Ligado A la Parte De Metodologías Ágiles O sea Que Línea Startup Te Va A Servir Generalmente En Proyectos De Informática Se Parte Con Línea Startup Luego Se Sigue Con Design Thinking Para Poder Empatizar Y Todos Los Temas Que Trae Design Thinking Luego Se Scrum Me Va A Permitir El Desarrollo En Ciclos En Los Famosos Sprints Del Scrum En Desarrollo Ágil Y Finalmente Con Growth Hacking Para Darle Mantenimiento Al Producto Todos Estos Términos Que Les doy Traten De Investigarlos Y Buscarlos Si En En Si En Tema Tengo Algún Tipo De Conferencia Como Esta Pero Todos Estos Términos Son Cosas De Nuestra Era Son Cosas Del Siglo 21 Que Debemos Tener En Cuenta Porque Las Empresas Lo Demanda No Tenemos Que Hacer Lo Que Nosotros Entre Comillas Queremos Sino Lo Que Nuestros Clientes Quieren Mira Los Un Cliente Normalmente Va A Crear Un Desarrollo Ágil Si Se Trata De Una Empresa Pequeña Primero Muéstrame Tu Prototipo Es Una Empresa Pequeña No Te Conozco Muy Bien Entonces Muéstrame Prototipo Ese Prototipo Funciona Entonces Va Continuar Va Continuar Este En Desarrollo Va Continuar Creándose Ok Muy bien Excelente Excelente Rodrigo Para Terminar Quisiera Formularte Una Última Pregunta De Mi Parte Rodrigo Esto Que Nos Estás Hablando De Lean Startup Solamente Funciona Para Emprendimientos Digamos Principiantes O Puede Funcionar También Para Instituciones Ya Establecidas Ya Este Esto Que Me Mencionas Tu Pregunta Es Muy Buena Pregunta Porque De hecho Lean Startup No Funciona Para Empezar No Necesariamente Funciona Para Empezar Un Proyecto Que Sí Que Es La Base Que Para Eso Se Crea Pero También Es Utilizada Para Crear Un Producto En Una Empresa Ya Establecida La Empresa Crea Productos Nuevos O De Repente Tiene Un Proyecto De Creación De Modificación O De Algún Producto Que Tenga Alguna Característica Nueva Ok En Ese Momento Lo Que Debe Hacer Es Ver Que Ese Producto Sirva Es Un Producto Enfocado Obviamente Un Lean Ok Para Eso Lean Startup Se Tiene Que Apoyar En Otras Metodologías Como Lean Manufacturing Que Es Motivo De Otra De Otro Tema Pero Si Se Tiene Que Apoyar En Muchas Otras Cosas Ok Pero Lean Startup Nos Sirve Porque Ese Producto Tiene Que Ser Creado En Forma De Prototipo Se Va Prototipar Se Crea Se Prueba Tiene Que Ser Financiado Obviamente Hay que ver El método De Financiamiento En La Mayoría De Empresas Grandes Ya Desarrolladas Normalmente Recurren A Los Bancos Pero Ya Vemos Que No Necesariamente Tiene Que Ser Eso Hay Muchas Otras Formas Y Tiene Que Escalar Ese Producto Ver Que Ese Proyecto Tenga La Capacidad De Que No Se Lo Vender Solamente A Un Grupo De Clientes Un Grupo Que Digamos Este Se Le Dice A Un Grupo De Loquitos Que Les Gusta Ese Producto Les Gusta Eso Pero Tiene Que Servir Para Todos Mi Mercado Al Menos Ok Rodrigo Bueno Solamente Agradecerte Por Esta Participación Estas Experiencias Este Conocimiento Que Tú Nos Estás Brindando En Esta Oportunidad Rodrigo Te Agradecemos De Veras El Público También Espero Que Desa Forma Y Creo Que Con Estas Experiencias Y Con Esta Difusión De Aprendizajes Puedan De Repente Fomentar De Alguna Manera El Emprendimiento O La Mentalidad Emprendedora En Todos Los Ámbitos Individuales Ámbitos Familiares O Ámbitos Empresariales Así Que Muchísimas Gracias De La Universidad De Ciencia De Humanidad De Rodrigo Estamos Muy Contentos Con Tu Participación Y Agradecemos También Nuestros Asistentes A través De Zoom A través De Facebook Y Les Invitamos Todos Los Que Están Asistiendo A Que Estén Pendientes De Nuestros Próximos Webinar Ya Les Anunciamos Que Nuestros Webinars Empiezan A la Hora Exacta Que Se Está Programando Así Que Les Invitamos A Seguirnos También Por Nuestras Redes Sociales De Facebook LinkedIn Instagram Como Universidad De Ciencia Y Humanidades Muchísimas Gracias Muy Buenas Tardes Con Todos Que Tengan Un Buen Feliz De Semana Hasta Pronto De décovar De Sven De 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 Viking De 되게 Gracias.